Uno de los rincones más bonitos del país y el lugar ideal para poner tus límites a prueba o para descubrir cuáles son. Sincronización Andrea Oroz No estás arriesgando nada. Juégatela más. Vuela más cerca del suelo. No tienes por qué hacerlo si no quieres. Te está provocando para ver qué llevas dentro. ¡Eso es! ¡Así se hace arriesga! ¡Así se hace arriesgando nada! Yo puedo volar boca abajo a baja altitud durante varios minutos. Quizá llega el día en que tú también seas capaz de hacerlo. Nunca se sabe. ¡Gracias! 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 Te felicito por haberte mantenido en tu sitio con Doña Berborrea martilleándote los oídos. Mantener la concentración cuando algo intenta distraerte es la mejor forma de aprender a no despistarse con nada. Esto resume bien lo que hacemos. Nuestros pilotos son rematadamente buenos, pero a veces se comportan como una pandilla de mocosos. Esa clase de gente que montaría una fiesta en un seminario. Bueno, ya que Gruñón está dando su versión, voy a dar yo la mía. Podemos hacer cosas que nunca has visto antes porque disfrutamos con ello. Danos un avión y te mostraremos cosas increíbles. ¡Gracias! 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 Tienes que ser co... Ha establecido muchos récords. Y este es uno de ellos. Tal vez no sea el más importante, pero sigue siendo una marca difícil de batir. Te van a pedir que completes una lista de acrobacias Completa esta lista y te darán otra ¡Suscríbete al canal! Lista completada, ahora demuestra lo que sabes hacer Entre lista y lista tendrás tiempo de practicar el estilo libre y demostrar tus habilidades Domina ambas para reinar en las acrobacias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de que demuestres tu estilo El estilo libre, claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!